¡Fuera, fuera, fuera! ¡DACIÓN MUCHO! ¡GOLA! ¡VOLVIÓ LA SOLOMANA RUBI! ¿Quién es la Solomon RUBI? Pues la verdad no sé ¡Obviamente soy yo! Así que vamos a entrar a DORS Un juego que se llama Puertas Pero le digo DORS Porque lo hizo alguien que habla inglés, yo que sé, era en Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, no sé, hablaba inglés. Voy a unirme con los pibes, hola, son los pibes estos, mis compas, mi compa, hola. Me voy a ir con este porque sí, y además después si ve el video, bueno, que le guste, que se suscriba. Y si no se suscribe, ¿para qué va a ver el video, no? O sea, he visto que mucha gente ve los videos, y así que como tanta gente ve los videos. Bueno, como tanta gente ve mis videos, quiero que se suscriban al canal. Voy el otro. Acá dice uno de dos, esperan los jugadores, pero no hay nadie. ¿Será que le carga lento o no lo veo? No sé. Bueno, qué raro, me lo voy a jugar así todo simple, rapidito. Así que vamos. Si ustedes ya conocen el juego, solo hay que abrir puertas, agarrar monedas y comprar cosas. No, mentira, también hay monstruos. Ahí, mis manos, miren, mi cuerpo. Que me lo puse por poner todo rojo, todo rojito, todo rojo. No tengo ningún apuro. Bueno, chavos, por la puerta 10. Así que vamos, a la 11. 12. Bye. ¿Cómo me la jugué? Ay, espera, que no puede salir. Ahí está, puede salir. Bueno, la verdad, me la jugué ahí bastante, eh, bastantito. 14. A ver si me sale un mechero, total ya tenía... No, vitamina. ¿Por acá hay otra vitamina? No. Algo que me sirva. Guau, esto es lo que más me sirve, la llave. Bueno, así que vamos. ¿22? Ahí está la 23, mirá. Mirá, que acá va a pasar algo. ¿Vieron? ¿Vieron cómo sabía? Yo como sabía que en esa iba a pasar algo, eh. No sé cómo adiviné. No, en serio, no tengo ni idea cómo adiviné, pero bueno. Bueno, todo oscuro, ¿no? A ver. Hola, ¿hay algo? Si hay un araño, me muero. No. ¿Hay algo? No. ¿Hay algo? Si. Hay oscuridad, que bien. Me encanta. ¡Hay ojos! Total, no lo necesito. ¿Soy yo? Estos son muchos ojos. Bien, me encantan estas pinturas de ojos, pero bueno. Bueno, a ver, se viene Zeke. Zeke. Hola, va a aparecer acá. Miren, en este palo, para acá. Van a ver. Aparece justo en esos dos primeros palos. Ahora, Kolele. Ah, no, sí, 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 en los primeros dos palos. Como sabía yo. Bien, esto es épico. No se vayan del video, porque esto es épico. Salamander Bubi contra Zeke. Ay, pero yo. Bien, esto es ya lo último. Si me muero acá, me muero. En la vida real. Listo, ya gané. Mirá, 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 mirá. Fuera, 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 fuera. Fuera, fuera. Está por la puerta. Espero que no lo vuelva a ver, ¿eh? 36. Voy a ver si acá hay un cofre. ¡Cofre! Ah, pero está cerrado. ¿Viene? En la 42 viene. Listo. Fuera. 44. Ah, bueno, en la 43, 44. 44, no, no es. Acá, 45. Y 46. Oli. Míren a la puerta que está. Estoy. 49 Espera, espera, que se me bubeó todo No puedo mover la pantalla Ahí está Ahora sí, vamos Vamos a ver, a ver, a ver Si me muero acá, termina el video Y les digo Que si llegan hasta acá y se pasan el juego Como yo nunca lo he hecho A ver que se me está atrapando todo acá Ya voy, figura Figura está medio apresurado Hay que agarrar monedas Nada Bueno, entonces Figure Hola Hay que ir agachaditos, mimitos Ahí está Este es el de Mogobos Ahí está Listo A ver Dije agachaditos Por acá Todo por acá Acá hay un libro Peñal, ya voy bien Aquí ángulo 1 Nada Acá no hay nada para estudiar ¿Verdad? No Me pregunto por qué el juego quiere que estudiemos Agarro la hoja ¿Dónde está el pibe? No sé No sé Uy, ahí hay Espera, espera Que está ahí Por favor que suba Sube, ¿no? Sí, sube perfecto Esa es mi oportunidad Esta es mi oportunidad de regresar todo por acá Acá hay uno Acá hay otro Bien Voy bien Voy bien No hay nada 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 Por acá tendría que haber algo No, no hay nada No, no hay nada Acá voy a ir a subir Uy, de modo Nemogodo 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 Ta Esto lo hice porque Si no echa me mataba Sube Qué bien Ahora hay que esperar a que baje A ver la hoja ¿Qué pasa? No me acuerdo cómo funcionó Todo lo rarito Pero va a bajar ahora Y mi oportunidad es subir Así que A ver ¿Qué pasó? ¿Te despego? Ahí está ahí Bien Jesús Que no Suda Te dije que no Suda Jesús Bien Acá hay uno Yo sabía que había Había Ahí hay otro Ay no Me mandó Ay me asusté Vos me asusté Perdón Perdón Ay El video no estuvo muy bueno Y al menos jugué ¿No? Bueno Chau Nos vemos Chau 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 ¡Gracias!